¿Qué pasó? ¿Con qué derecho? ¿Ya no lo han visto? No, está en cuarentena. Está en cuarentena ahora, ¿verdad? ¿Me la llevaron? ¿Que la llevaron? Era otro hombre. ¿Con qué derecho? A la ventajera. Uy, a este le va a sacar los ojos a uno. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Así tenía que ser derecho? ¿Ya van a tapar la puerta? ¿Ya van a tapar la puerta? ¿Ya van a tapar la puerta? ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? ¿Y qué derecho? ¿Vos a caer? ¿Ya van a tapar la puerta? ¿Ya van a tapar la puerta? ¿Ya van a tapar la puerta? ¡Esa! Mira, estos aquí están esperando sacarte, ¿ves? Olascale ¿Se quedógewonderosa? ¿Esta? ¿Estaücksal en aceite, ¿sí? ¿Hay algo de los 모entes? ¿ sticker我覺得 poeta es sólo también? ¿Se toから Re Γ, ¿no? Recher en color? ¿Se pequena la puerta? ¿Te cuesta? ¿Va o en Jose? ¿La puerta veнова ¡T implantando el季te dentro de aquí Вы Christ looked después! Venite peluche Vení Vení peluche Vení pues Vení, vení peluche Vení Lucero Ya le vamos a sacarte, ok Ya le vamos a dar un poco de sacarte Peluche, vení Ese peluche ha estado botando bastante pelo Estaba bien peluche Antes ahora ya casi no Ya está casi normal Con una desparajitada más Oye aquella Está cerrada la fábrica Está cerrada la fábrica Dijo A peluche Bueno amigos Ya almorzamos Ya estamos aquí de nuevo Vamos a ver si podemos continuar aquí Jalando un poquito de sacarte Porque ya se van a llevar la caña Y aquí estamos En un lado bien secludo Bien tranquilo Bien bonito aquí Aquí hay un montón de sacarte todavía Tienen un montón de caña Bueno Vamos a ver si podemos Ayudar aquí A juntar un poco de sacarte Vamos a ver si podemos 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 Vamos a ver si podemos